Música Chicos, bienvenidos a la episodio de God of War, después de vencer Después de vencer, en modo fácil, en modo fácil hay que decirlo Después de vencer en modo fácil, al bicho este que teníamos aquí molestando, molestando bastante Pues volvemos al juego, la cosa es, la cosa es que no puedo cambiar ya la dificultad Es decir, ya nos vamos a quedar jugando en fácil Bueno, no sé si esto va a ser positivo o negativo, no sé Pero bueno, es una condición que vamos a tener de aquí ya al final del juego Yo no sé cuánto queda con ese final Es que no sé cuánto queda para el final ¿Cuál es el final del juego? ¿Vencer a Ares? Sí, no, tiene pinta, ¿no? Es el objetivo desde que iniciamos Pero para vencer a Ares necesitamos la caja de Pandora, que es lo que estamos intentando usar ahora Vale, zona de guarda de la partida, dale, dale, guarda anda Guarda anda que vamos, que vamos finos Yo he visto que el juego dura 7 horas y llevo 6 Es verdad que yo no seré tan bueno jugando porque habría visto yo que se lo ha pasado 7 horas Pero vamos, que mucho no tiene que quedar Tema caja de Pandora Tiene que estar ya bastante avanzado Aquí tenemos un librito No sé si voy, voy a tope de vida, voy a tope de vida Voy a coger esto porque esto es para reponerse Y yo que sé, algo servirá Mi segundo y último hijo Ha seguido a su hermano a los campos elíseos Mi corazón sé que debo continuar el trabajo de los dioses Pero su precio ha sido alto y al fin mi alma empieza a dudar Pazos verdes 3 Vale, necesitamos el cráneo del otro hijo de este Increíble Bueno, es completamente increíble Los dos hijos murieron en la construcción de ese tempo de Pandora Vale, lo llevamos al cráneo, ¿vale? Lo llevamos al cráneo para encajarlo en la puerta aquella que vimos Debeza del hijo del arquitecto Vale, sí, sí, música súper épica y tal, pero... Tranquilo Tranquilo Vale, nos hemos llevado el cráneo Supongo que hay que volver por donde estábamos Porque yo no estoy viendo aquí ninguna otra salida, ¿no? Bajamos las escaleras y aquí no hay nada Tenemos que volver por donde hemos venido ¿Tan largas eran las escaleras? Madre mía Vale ¿Qué? ¿Eso es un poder? ¿Parecía? No, no, no parece Es Gran Hades Tu avance es impresionante, Kratos Pero tus habilidades no te van a llegar a tu meta final Te ofrezco las mismísimas almas de Hades Las almas de los muertos Que están listas para pelear a tu lado Toma este arma, Kratos Toma este poder Y úsalo para derrotar a tus enemigos Vale Ejército de Hades Incluso lo tomo hacia arriba para elegir ejército de Hades Para actuar el E2 Vale, esto lo vamos a tener que probar ya, ¿verdad? Je Ya Vale Eh ¿Esto es? Vale Vamos a ver los fotos Esto pega Vale Eh Oye Esto de ejército de Hades Tiene muy buena pinta ¿Pues cuánto aguantan estos? Bueno, me he quedado sin magia No puedo desarmar Eh ¿Cuánto? ¿Cuánto aguanta esto de necesito? Estoy contigo, Kratos Ve En el nombre De Olimpo Vale, vale Sí, yo voy en el nombre de Olimpo No sé si es tiempo No sé si pueden matarlos Digamos Las almas esas No lo sé No lo sé, no lo sé Vale Pues ¿Va dónde vamos? Vale, esto era Vale Esto era, vale Ya sé Ya sé dónde estábamos Estábamos a la zona esta de la puerta Que necesitaba el cráneo Y había también una manivela Que no podíamos activar Porque estaba bajo el agua Eh Sí Eso Eso es lo que vamos a mirar Aquí, ¿no? Arriba Ok Vamos a ponerlo aquí Ah, directamente con esto ya Desaparece el agua Probablemente de marcar Vale Y ahí es donde tiene que venir el rayo, ¿verdad? Tiene toda la mitad Antes de seguir Eso se puede girar Vale Esto lo tenemos que abrir Vale, y ahora tenemos que hacer Que esto conecte con lo otro, ¿no? Vale Pero la manivela esa tiene que ser para algo ¿A qué, no? Esto que es para bajar el nivel Supongo, ¿no? Porque esto está Esto está más alto que Esto es para girar Pero no tiene una utilidad De esto Hay un hueco ahí Y hay otro hueco aquí A ver si A ver si A ver si me entero, ¿eh? A ver si me entero Porque no me estoy enterando muy bien De la película Pero es que hacer que el rayo llegue hasta aquí Eso Está ahí todo claro Vale, para que el rayo llegue hasta aquí Ah, esto no está más altura Ah, claro, está Claro, está a más altura con el agua Pero sí, sí No está a más altura Vale, necesitamos que La manivela que hay por aquí Yo tengo que ver uno por aquí fuera Este conectado con la sala del rayo Vale, es este hueco de aquí ¿Veis? Vale, el rayo viene por aquí El rayo viene por aquí Y tiene que venir por aquí Aquí hay que girar algo Aquí hay algún sitio En el que tenemos que girar algo Para que el rayo entre por ese lado No Y la entrada es esta Vale, pues hay que seguir girando esto No No Pero es capaz de llegar esto hasta el otro Ok Y ahora la de dentro Para el otro, para el otro lado No, para el otro lado final Vale, vale Y esto cuando lo tengamos todo conectado No sé si es el final del templo de Pandora Pero podría ser Lo tenemos todo listo Vale, ahora me van a salir siete enemigos en este pasillo, ¿verdad? Sí, pero seis a lo mejor sí Tres y tres ¿No? Hola, buenas tardes ¿Alguno más? No sé de cuatro Vale Pues ahora sí, parece que está todo listo ¡Bum! Bueno, se ve que se está derrumbando todo Encara todo, sal de aquí Este tiene que estar flipando Este que no paraba de ver Gente muerta No habré visto de salir esto en la vida Igual estaría interesante que les fuesen moviendo En vez de morir sepultado Digo, ¿eh? No sé Es que no me voy a poner la cámara al frente Espérate, espérate, espérate ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso quiere decir algo? No sé si me están queriendo decir algo ¿Por qué llevo esta cámara? Tu avance es impresionante, Kratos Pero ten cuidado Cuando subas a los niveles superiores del templo No podrás regresar sin la caja de Pandora Me lo dice como si esto fuese un juego de mundo abierto O algo Como que yo pudiese Aquí hacer alguna historia Como mucho lo que puedo hacer es subir habilidades Y por cierto, vamos a mejorar Venga, vamos a mejorar el ejército de Hades Que es la última que hemos conseguido Y me dice No, cuando subas no podrás regresar Bueno, ya Tampoco hay nada que ver A ver, es verdad que puedes irte Que donde el resto de zonas están abiertas Por si quieres volver a ir Yo que sé ¿Eso me gustaría hacer algún ojo de Algún ojo por ahí O alguna pluma de que te hayas dejado Pero que tampoco es esto Todo el mundo abierto para Para por eso sí Por el gigantesco templo construido para guardar la caja de Pandora Se dio cuenta de que era un monumento dedicado No solo a los dioses del Olimpo Sino a la locura del mortal que lo diseña Había superado los niveles inferiores del templo de Pandora Pero lo que esperaba ahí arriba Pondría prueba al más grande de los guerreros Ah, queríamos probarlos arriba Vale No sé Yo ya pensaba que Estábamos listos ¿Esto ves? La escritura de la estatua ha cambiado Ahora se lee Más cerca de los dioses y del premio Busquen cada ruta para evitar los riscos Ah, espérate que esto es grandísimo ahora también, ¿no? ¿Cuál es tarde? ¿Esto es malabarista? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué hagas tú? Vale, bueno, como siempre Con la presentación de un nuevo enemigo Al primero lo he enfrentado solo Y luego Ya te ponen aquí los que sean ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Bueno, me han quitado casi vida Yo creo que esto es parte de De la dificultad ¿Esto que es una arpía mejorada o qué? ¿Qué tiene necesitas? Había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia Un recordatorio de su antiguo maestro Para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo ¿Por qué es gigante el dios de la guerra? Descendiendo del Olimpio Vio los rasgos de un dios en un simple mortal Ares salvaría a Kratos Le convertiría en el guerrero perfecto Su siervo en la tierra Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad Mi vida es tuya, Ares A partir de hoy, cumpliré tu voluntad Y su destino quedó sellado Como prometió, Ares rescató a su discípulo Otorgándole el poder de un dios Para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra Las espadas de Kaos Forjadas en las nauseabundas profundidades de Hades Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne Como un miembro más del cuerpo del portador Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos A cambio, el poder definitivo La ira de Ares explotó en su interior Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder Un precio demasiado alto hasta para Kratos ¡Bestia miserable! ¡Sé a quien sirves! Vuelve con tu amo Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra Encontraré la caja de Pandora Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí Me encanta, me gustan más los vídeos estos de lore que incluso lo que estamos viviendo Del juego Eso sí, eso sí Me interesa bastante la historia de Kratos ¿No he pensado en hacer una película o algo de God of War? Bueno, ante ti Los riscos de la locura En mi pesar temo haber enseñado un laberinto sin salida Esto es lo cierto Que los crueles e implacables dioses te muestren el camino Pazos verdes 3 En un tiempo leal son de todos los dioses Aquí tenemos zona para guardar ¿Esto qué es? Eso es la mente mía Que se podía abrir Sonaba, sonaba que se podía destruir eso Vale Llego todos estos orbes Llego todos estos orbes también Guardamos Y para adelante Guardamos Y para adelante Que ratos Yo pensaba que íbamos a alcanzar ya La caja de Pandora, ¿eh? Pero no Los acantilados de la locura Me he descubierto He descubierto, tío Que hay que poner la cobertura Tres segundos antes, tío Para que funcione Que barbaridad Esto es magia Pero voy a super Tenemos ahí unos arqueros muy bonitos Vale, me duran Un golpe Estaría bien Subir la espada Ya tengo Todo de magia Lo tengo al 2 Yo creo que estaría bien Subir el poder de esta espada Eh, hay un arqueros ahí detrás ¿Por qué? ¿De dónde salió su arqueros ahí detrás? Prefiero la otra onda Hola ¿No tal vez? ¡Saca esto! Venga, mira ¿Tú me quieres? Ah, me venían más No pasa nada No para todos ¿Veis? Eh, esto Vale Mucho rato Y esto va a subir Mucho más arriba Punto de guardado Muy pegado al anterior Voy a guardar, eh Pero está bastante pegado al anterior Vale, escaneras por ahí Porque ni nada más No, pero No, para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Eh Me voy a llevar Estadino Aquí no veo Vamos a ir Es por aquí Es por aquí Déjame entrar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas esquivando? ¿Dónde vas para? Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues Puede votar por aquí No sé si es por aquí O por otro lado Déjate Déjate de tantas historias Déjate de tantas historias ¿Qué estás esperando? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A qué pena soy subido? Magia, se va a quedar aquí No No quería, no quería hacer esto Quería tenerle unos relletos de hace, una de estas Vale, todos muertos Le he gastado porque he visto que aquí atrás Había magia Vale, entiendo que no va a dar simplemente para matar a eso No lo puedo ahorrar Ah, no, pero esto va a estar para el otro lado Ah, esto va a estar para el otro lado ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Ah, me hace el puto de control aquí No voy a ir por aquí porque no salte, vale Por el otro lado, por el otro lado Vale, sí, salta Bueno, sí, habría que girarlo más para que me dé tiempo a cruzar y tal Pero no sé, voy a ir por aquí porque No sé que hay aquí Si es por el otro lado, voy a vivir que hay aquí Y si es por aquí, voy por aquí No, parece que sea por aquí No, parece que sea por aquí ¿Qué es lo que digo? ¿Só por eso ahora? Sí, sí Duráis un golpe Esto me dura un golpe fácil Pero está ahí la dificultad Sobre todo, la dificultad la noto sobre todo Que me quita muy poca vida Pues aquí no es Es por el otro lado Entonces ¿Alguien? Ah Adiós Vale, y ahora por favor ¿Puedo hacerlo sin caerme? Uy, te voy a matar otra vez al puto este ¿Qué haces ahí, parado, tío? ¿Qué haces ahí, parado? ¿Qué haces? Ahí, parado Venga, paz, pucca Vale, tengo partido en dos Vale Me voy a destrozar Vale, amigo Van a ser muy pesados aquello Ojo, ojo, ojo He hecho eso sin querer Venga A morir todo Me llevo la magia Y ahora tengo que volver a hacerlo Lo de antes Pero, ojo No es fácil ¿Qué? Lo daremos A ver, realmente si le daba toda la vuelta Así era fácil Porque iba bastante de paz Y te podías poner ya en la punta No de no modo No de no modo No de no modo No de no modo Que te voy a poner fino En serio Justo cuando he quitado La pobertura ¿Vas a gustar? Pero, pero Pero, pero Pero se te va lanzando así ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que soy granada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pago aquí? No, creo No sé dónde estoy Música mística ¡Hombre! ¡Buenas tardes! Me he cabido menos Iba a preguntar que de dónde salen todas estas criaturas Pero bueno, estamos en un mundo de fantasía Tampoco creo que haya que preocupar mucho Las criaturas ni siquiera existen Vale, al próximo me ahorro esto porque voy muy a tope de vida Y esto solo sirve para el me de ahorro de su vida Porque yo creo que el Sol de Rojo me va a dar lo mismo de fantasía Que sí, que sí, que tengo ahora ya, ¿no? Venga No pongas pesado Decapitado Y aquí, ¿y qué? ¿Esto qué es? Esta estatua de Frodita Parece como si antes llevaba un collar Y esto es una estatua de ERA Que también necesita otro collar Ya ¿Qué pasa de aquí? Risa Quiero que se acarga Uy, que pensaba que me había caído Y ya le vamos a tener esto de pelear aquí en un precipicio no se yo eso, es muy buena voy a sacar aquí las algas de aves por favor mira, no son rojas los de nivel 2 son rojas vamos, vamos, que ataque creo que me gasta más o menos la mitad de la barra de magia que me dejes ya de tonterías, que me dejes en paz que he dicho más pesado vale, orbes a mí orbes que queremos mejores rojas ¿cuánto llevo? 3.900 y esto cuesta espadas de caos no espada de Artemisa cuesta 10.000 euros queda, queda para que podamos mejorar algo Agüita Hay que dar Suelta rayos ahí Suelta rayos ahí De la idea Vamos a ir A ver A ver Deja de pegarle Deja de pegarle Deja de pegar Vale Pongo fuera Y queda el Minotauro Reaccionado Así cada vez que rompí Más Más Venga Partimos en los Y aquí Me voy a destrozar Ahí está No más No Está de magia Y a seguir matando al que venga Porque van a venir Porque vais a venir Porque vais a venir Eh Vais a venir Minotauro Que la fuga de los dioses dirija tus espadas Kratos Sí, sí, sí Que dirija mis espadas No, mira No, mira Uno de los collares ¿Qué es ahora? Me enseñan el collar Para no armar Pongo en esto Pongo en esto Pongo en esto Lo que hay que pensar es ¿Qué tengo que hacer? ¿Veis este hueco de aquí? Igual ahí encaja La ropa de esta Esto no puedo mover ¿Esto encaja aquí? No, es más alto Es más alto que ese Esto también Se puede girar Se puede girar Y hay que girar ¿Eso es un Tetris? Quítame esto ¿Aquí había otro poquillo? Por aquí hay información, ¿no? Igual que mi alma fue quebrantada Ahora no está tu camino Reconstruye mi alma Y se abrirá tu camino ¿Qué puede encajar ahí? A ver, a ver, a ver ¿Esto aquí abajo tiene un hueco? No, no creo que se acuente Como hueco Vale, necesitamos ¿Puedo subir una roca Encima de la otra? Yo creo que no Yo creo que no puedo subir Una roca encima de la otra Vale, ¿el tema de girar esto ¿Cómo funciona? O sea, te quedas Y sin moverse Dejamos sacar a esta vid Vale Esta la podemos encajar aquí Sí, ¿no? Hombre, no tiene más pinta, ¿no? Esto ¿No tenemos que atentar esto, no? ¿Y este qué? Hay que ir por ahí arriba No, no, por aquí arriba no hay que venir No, no, aquí arriba tenemos esto Pero Esto es para Para recorrerse Aquí no hay que venir Pues Me dejas Me dejas completamente roto, amigo No sé cuál es el puzzle que hay que hacer ¿Cuál se supone que es el puzzle que hay que hacer aquí? Ok, se supone que es lo que hay que hacer aquí No, 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 no me entero de nada, eh No me entero de nada, tú Porque dices, bueno, aquí puedes poner esto Y esto sirve para girar las piezas Pero no puedo poner Vamos a ver No puedo poner una pieza encima de la otra Eso lo tenemos todo bastante claro, ¿no? Esto aquí pinta algo Lo puedo poner, pero no pinta nada Tampoco hay ninguna baldosa del suelo Ni nada que me indique hoy Oye, pues esto, a lo mejor eso sí O eso sabe Hombre, que está encajada aquí Me parece bastante evidente Es que tampoco tienes Piedras suficientes como para Llenar todas esas piedras Vale, sí Esto lo puedes encajar aquí también Muy bonito A lo mejor la te va del otro lado Y no va de este lado ¿Qué haces con este bloque? No pinta nada en ningún sitio No entiendo No entiendo Lo que pasa Lo siento, eh No entiendo No entiendo Lo que pasa Igual que mi alma fue quebrantada Ahora está tu camino Reconstruye mi alma Y se abrirá tu camino Mi alma está quebrantada Me quedo igual, eh Me quedo igual ¿Hay rocas antes De llegar aquí? No hay ninguna roca Que yo pueda llegar hasta ahí Me quedo igual, eh Vale Vamos a hacer un corte aquí Y lo miro Y a ver ¿Qué hacemos? Vale Que es que resulta Que hay que jugar al Tetris Resulta que hay que jugar al Tetris Pero es que se pueden mover todas Las que aparecían aquí fijas Que a mí me daba la sensación de ser fijas No son fijas Esto no No sé No se me ha ocurrido No se me había ocurrido probar Vale Tengo que hacer el Tetris Y tengo que hacerlo Justo delante de la barrera Vale Entonces esta pieza La voy a mover Porque he visto que la mueve Y la verdad que Para que me voy a poner a probar cosas Y ya he visto que esta hay que moverla Por otro lado Vale Ahí estamos Vemos esta pieza Claro, además Si hay que hacer Claro, si hay que hacer un marco Esta tiene que ir en una esquina seguro Esta tiene que ir así O a lo mejor Puesta de la otra forma La podría haber puesto también en el otro lado Pero bueno He visto que la pone así Así Vale La que va a enterar La que va a enterar Va a ser el único Que hay Bueno Realmente lo vamos La voy a poner La voy a poner aquí en medio Vale, vamos a probar O va aquí en medio O va a la derecha Vale, otra O aquí o va a la derecha Vale, la T La T La T está aquí No, no entra aquí Vale La T solo puede ir aquí Quiere decir que esta Va O esto Quiere decir que esta Agarra Va a la esquina Vale, esta es la esquina Y algo La esquina Lo tengo cubierto Vale Vale El bateo va aquí Tiene eso sentido ¿Y esta qué forma tiene? Vale Esta tiene forma Vale Tiene forma De encajar ahí en medio Tiene forma como De siendo de interrogación Un poco Yo creo que sí ¿Veis? Buah Se tiene el encaje Perfecto Vale, señores Pues lo tenemos listo Lo tenemos listo El fallo ha sido Que no sabía Que podía mover las otras dos ¿Sabes? Y que no sabía exactamente Que tenía que hacer No entendía el puce No sabía que me estaba pidiendo Estaba viendo que sí Que tenía que hacer Un tetris de alguna forma Pero claro Pensaba que era Más amplio De lo que Lo que realmente era Solo tenía que hacerlo Delante de la barrera Ok Muy bien Muchas gracias Muchas gracias afición ¿Quieres coger el collar? Vamos Vamos allá Vamos al collar Collardera Y me abren La puertecita esta Me saca aquí Unas escaleras Yo de aquí no puedo salir No, esto es una zona Sin salida Solo puedo salir Por donde he entrado Pues Casi que Casi que Vamos a ir por ahí Vamos a guardar La partida Y un poquito más Pero aquí hay para guardar La partida Pues aquí lo vamos a dejar Chicos Nos vemos en el próximo episodio De God of War Chao Game over Game over game over Game over Gracias por ver el video.